Del Meritito Copán, el corrido traigo yo Caeron tres gallos pinos, la DEA los capturó Por causa del contrabando, la prensa sí lo anunció Y es que a toditos los valles, la desgracia les cayó Y el gobierno americano, exige la extradición De Luis Arnulfo y Reinerio, también de José el menor Primero cayó José, que es el hermano menor Y un domingo en la mañana, caeron los otros dos En lo alto de la montaña, la DEA los encontró Todo el pueblo copaneco, muy triste se encuentra hoy Porque la familia va a llenar